hola hola bienvenidos a cara que así en primera persona bien estamos con nuevos señores y hoy estamos con un vídeo bastante necesario en el cual recopiló todas las soluciones que tendríamos para todos los problemas que presenta actualmente cada aquí es y después de su lanzamiento global que el vídeo de lanzamiento global ya lo estuve trayendo ayer no le explica prácticamente todos los detalles y cómo lo puede estar descargando pero el momento en que lo descargaban a muchos bueno como el 80% de los jugadores le aparecía uno que otro error completamente diferente entre también estaré explicando cómo pueden solucionar todos estos problemas y cuáles serían primera persona pues básicamente el primero es que tu dispositivo no sale compatible digamos que se queda ahí el segundo que tenemos es que te recomienda el momento en que entra al juego es el uno de tres o que te dice que te recomienda usar wifi y no carga absolutamente nada y tampoco descarga antes también lo estaremos solucionando y el tercero se trataría de la pantalla en negro que tendríamos en el juego y también pueden darme a cabo en los comentarios siguen presentando cualquier error cualquier problema entonces este vídeo les estaré mostrando las soluciones a cada uno de sus problemas y también muy importante si al final de este vídeo no les solucionó directamente el problema que tenían y todo el problema sigue persistiendo les recomiendo que se unan al discurso del canal que el link está dejando acá abajo en la descripción del vídeo hay bastantes jugadores de carex y estamos conectados las 24 horas y entre todos nos estamos ayudando para solucionar todos los problemas y que todos puedan estar entrando a carex y vale entre algo muy importante y también recuerden cualquier noticia información filtración de carex y se las atendó inmediatamente el canal para que estén completamente actualizados entonces siempre les recomiendo que estén pendientes del canal para no parece absolutamente nada vale entre cimas vamos a comenzar y lo primero que tendríamos es que básicamente con el tema que este dispositivo no es compatible fue básicamente el día ya les explicaba que es un problema directamente de la play store y de la última actuación que tenemos en carex y así porque tu dispositivo es completamente compatible con el juego digamos que tiene requeridos bastante altos incluso he visto solubrales dedicados al gaming y tampoco les deja estar descargando el juego entonces básicamente están enfocados a estar jugando y estar soportando bastante juegos pero solamente descargar carex y estilales tu dispositivo no es compatible y eso se debe a que el momento en que se dio en el juego los requisitos los tirón limitando para una serie de dispositivos y para los otros pues les aparece que su dispositivo no es compatible pero no tiene nada que ver con los requisitos realmente de tu dispositivo ya que realmente el juego el que está limitando para ciertos celulares entonces hay que tenerlo bastante claro aparte de eso este problema se presentó con la actuación 0.8.4 que la última actualización desde ahí hay muchos celulares que eran compatibles ya les empezó a salir que no son compatibles en esta nueva descarga ante un problema también de la actualización la última creación que les iba metiendo el juego aparte es una posible solución que les decía ayer es que básicamente el link de la play store que estoy dejando acá en la descripción lo pueden estar copiando y pegando directamente a su navegador de internet de su celular ya sea google chrome o otro lo colocan ahí en la barra de arriba le hunden enter y ya les va a aparecer la play store pero directamente desde google chrome y les estaría apareciendo el botón para estar instalando vale esa una posible solución pero en caso de que esto no le haya funcionado pues también hay otras digamos alternativas que podrían estar funcionando cuál sería la segunda opción primera persona la segunda opción para solucionar este problema sería directamente descargarlo desde otra plataforma ya sea una apk o los datos o directamente desde otra plataforma siempre asegurándose de que no sea algo malicioso de que sea una página reconocida de que no vaya a estar descargando ningún virus vale pero si puede estar descargando el juego desde otra plataforma sin problema y estar instalando los datos o debe y estar instalando el apk para que el juego lo pasa corriendo y no necesariamente está lo descargando desde la play store vale que algo importante y también la tercera opción que tendríamos con este problema sería directamente descargar la versión anterior a esta que tenemos actualmente y es algo que le ha solucionado a bastantes jugadores este problema de compatibilidad ya que muchos la versión anterior antes de esta actuación le funcionaba cara que sí pero con esta última actuación le aparece que su dispositivo no es compatible y para el que no lo sepa la versión anterior todavía se puede estar jugando sin ningún problema no te parece ningún error y lo puedes estar jugando con todos los dispositivos que no te parece compatible entonces cuál sería la manera directamente entrar a google buscar una versión anterior hasta que tenemos la 0.8.4 como les dije al inicio del vídeo buscar la versión anterior y esa versión es muchísimo más compatible con demasiados dispositivos mientras que esta 0.8.4 está demasiado limitada tiene como ciertos dispositivos que no lo deja entrar más que todo samsung y dispositivos gama alta tampoco nos está dejando entrar entre digamos que sería la solución más eficaz que teníamos hasta el momento descargar una versión anterior hasta 0.8.4 que todavía esté funcionando descargar en la pk los datos o de lo instalan en su dispositivo android y no tendría ningún problema listo era la solución con este tema de que tu dispositivo no es compatible hasta el momento pero recordemos que actualmente estamos con una beta completamente global el juego todavía no se ha finalizado lo siguen desarrollando y aparte algo importante es que los desarrolladores todavía no nos han dicho no han colocado un anuncio oficial de que el juego ya se lanzó globalmente entonces por ahí podemos ver que ellos están como probando y tanteando y saben muy bien de que tienen ciertos errores y por eso no quieren dar un anuncio masivo de que el juego ya está abierto para todos entonces también lo tienen muy en cuenta aparte también falta que optimice más el juego entonces digamos que se espera que los siguientes días tengamos unas actuaciones que ya se optimizan un poco más el juego y también que por fin estén desbloqueando para que el juego se pueda descargar desde cualquier dispositivo sin ningún problema ya que como les digo hay dispositivos que cumplen con los requisitos mínimos pero sobrados relajados y le aparece que tu dispositivo no es compatible y obviamente esto sería un error entonces tenemos que estar esperando igualmente como les digo siempre cualquier noticia actuación filtración que la estaré teniendo inmediatamente al canal para que sean los primeros en estar actualizando de la última información de car xd ahora vamos con el segundo error que sería el tema de los letreros que una vez entra a car xd te aparece que tienes que sí o sí estar activando tu wifi o te recomienda estar activando tu wifi y ya lo tienes activado pues vamos a hacer los siguientes pasos tiene que dar igualmente paso a paso como les estoy diciendo acá para que le esté funcionando car xd y se puedan estar saltando ese letrero lo primero que tienen que hacer es entrar a car xd normalmente una vez aparezca ese letrero de activa tu wifi tienen que cerrar el juego desactivan el wifi de su celular o en los datos como sea desactivan todo el internet y vuelven a entrar a car xd vale pero sin internet muy importante apenas le aparezca un letrero que es completamente diferente que les dice activa el internet para poder jugar directamente minimiza el juego y vuelven a activar el wifi listo apenas aquí en el wifi van a ver que la rayita de car xd al montín que está cargando van a estar aumentando esa rayita y tanto apenas vean esa rayita moverse de una minimiza en el juego y desactivan otra vez el wifi digamos que estamos como saltando el letrero para que no complete o como que no cargue en el juego y ya cuando volvamos a activar el wifi tengamos el letrero completamente saltado y ya podemos estar entrando al juego sin ningún problema apenas apaguen el wifi que ya la rayita estuvo cargando ya desactivan el wifi pueden cerrar el juego listo se salen directamente vuelven a activar el wifi se vuelven a meter el juego y ya van a ver que le va a aparecer un letrero que dice descargar la última actuación simplemente le dan ahí y podrían estar entrando sin ningún problema ahí que fue lo que hicimos que pues básicamente mientras cargar el juego desactivamos el wifi y lo volvimos a activar pero mucho después de que ya se haya saltado el letrero entonces digamos que prácticamente no lo saltamos para poder estar entrando a car xd sin ningún problema vale sería la solución con respecto al tema del letrero que te recomienda usar wifi cuando ya lo está utilizando y vamos ahora con el tema de la pantalla en negro pues básicamente con este tema son datos que están como un poco dañados un poco como que se actualizaron mal entonces por eso te aparece la pantalla en negro y por eso el juego no carga aunque todo dispositivo sea compatible entonces cuál sería la solución primera persona directamente la aplicación de car xd nos metemos a configuración de nuestro celular en configuración nos vamos a la pestaña que dice aplicaciones buscamos car xd nos metemos a la configuración de car xd lo primero que vamos a estar viendo es el tema de los permisos revisamos la pestaña de permisos que car xd cuente con todos los permisos ya sea llamadas almacenamiento todos los permisos que te pueda la aplicación te le vamos a activar todo prácticamente todos los permisos después de que tengamos esto completamente activado también estaríamos metiéndonos a la opción que dice borrar caché listo le vamos a ahorrar caché y también muy importante le estaríamos hundiendo a borrar datos vale también muy importante le hundimos a forzar detención de la aplicación para que quede completamente cerrada y el momento en que volvamos a entrar a car xd se vuelvan a cargar todos los datos pero algo importante es antes de entrar a car xd se desactiva el wifi y entre una cara xd ahí van a analizar si la pantalla sigue en negro o por lo menos le va a aparecer car xd y le va a aparecer un letrero de que acción el wifi simplemente le aparece el letrero pues vuelven a activar el wifi y ya pueden estar entrando a car xd sin ningún problema listo ella la solución con respecto a la pantalla en negro era toda la solución que hemos estado recopilando hasta el momento con respecto a car xd obviamente la solución más eficaz y más adecuada sería esperar a que el juego lo actualicen y que los mismos desarrolladores den una solución para que todos los jugadores puedan estar entrando pero mientras eso yo sé que tienen bastantes chances de estar jugando y probando car xd pues les traigo esas soluciones que ya muchos ya estaba funcionando le hemos estado probando por medio del disco y también a muchos han tenido la posibilidad de estar jugando car xd ya que solucionamos estos problemas vale pero como siempre les digo si sigue con el problema o digamos tienen otro problema completamente nuevo les recomiendo que se unan al disco y se del canal que el niño está dejando acá abajo en la descripción del vídeo listo simplemente se unen y ahí estamos todos hablando comentando y solucionando cualquier error cualquier problema que esté presentando con todos los jugadores y recuerden cualquier actualización optimización novedades carequías y el estaré traiendo inmediatamente el canal para que estén completamente actualizados de la última información vale es cierto el vídeo por el momento es que le gusta el vídeo es una información pueden amoroso like a causa pues queda el canal para hacer todos los vídeos que hicieron realmente pueden actuar la campita para no perderse ningún vídeo vengo al diseño con sus amigos porque creo que les va a gustar esa noción bastante con cara xs por fin señores lo tenemos en nuestros celulares y también la forma en la cual puede estar solucionado todos los errores que está presentando el juego hasta el momento vale disipida persona y no olviden este vídeo y chao chao vídeo 2 3 ¡Suscríbete al canal!